La Buena Nueva La Buena Nueva La Buena Nueva La Buena Nueva Jesús mirando a su alrededor dijo entonces a sus discípulos ¿Qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios? Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras Pero Jesús insistió Es imposible para los hombres, más no para Dios Para Dios todo es posible Palabra del Señor Hermanos y hermanas, qué alegrías para nosotros Poder escuchar La Buena Nueva La Palabra de Dios La Palabra del Señor Para este lunes 4 de marzo Ustedes saben que nos estamos acercando al final De esta primera parte Del tiempo ordinario Ya es miércoles, es miércoles de ceniza E iniciamos El tiempo hermoso de la cuaresma Después de la cuaresma Pues el culmen del año Litúrgico es La Semana Santa, el Trilo Pascual Después viene el tiempo de Pascua Y después del Pentecostés Vendrá la segunda parte De este tiempo ordinario Para culminar el año litúrgico Con la solidaridad de Cristo Rey del Universo Vamos a centrarnos hoy En la lectura que hemos escuchado El Señor Jesucristo Sigue su camino hacia Jerusalén El Señor Jesucristo se está acercando A la última ciudad habitada Que es la ciudad de Jericó Antes de llegar a Jerusalén Sin embargo En el camino El Señor va instruyendo a sus discípulos El Señor los instruye Acerca del trato con Los mismos apóstoles Los mismos discípulos Con los pequeños Después como es el trato Al interior del matrimonio Después como es el trato Con los niños Y hoy Mientras el Señor camina Se acerca un hombre Dice la Sagrada Escritura Que este hombre Era un hombre Muy rico Se acerca Jesús Y dice lo siguiente El evangelista San Marcos Se ponía ya en camino Camino hacia Jerusalén Cuando uno corrió A su encuentro Y arrodillándose Ante él Le preguntó Vea el contenido De esta pregunta Maestro bueno Lo llama maestro Y lo llama bueno Pero primero Lo llama maestro Y eso hay que entenderlo Muy bien Primero lo llama maestro A nosotros también nos pasa Cuando nos arrodillamos A orar Muchas veces Queremos Nosotros como condicionar A Dios Y queremos pedirle a Dios Que nos dé Lo que nosotros queremos Y no buscamos La voluntad de Dios Este hombre le llamó maestro Primero Y que hace un maestro Pues hacer cumplir la ley Pero también lo llamó bueno Y vea lo que le responde El señor Cuando lo llama bueno Bueno primero Le llama maestro bueno Que debe hacer Para tener en herencia La vida eterna Y el señor le responde Porque me llamas bueno Bueno Nadie es bueno Si no Solo Dios Es decir Este hombre En su oración Este hombre De rodillas Le está llamando Maestro Y Dios Lo está reconociendo Como maestro Pero también Lo está reconociendo Como Dios Es lo que el señor Está diciendo Nadie es bueno Si no solo Dios Y tú me estás llamando bueno Me estás llamando Dios Es lo que le está diciendo Nuestro señor Y salvador Jesucristo Y después el señor Le dice Ya conoce los mandamientos No mates No cometas adulterio No robes No levantes Falto decimonio No seas injusto Honra a tu padre Y a tu madre Porque el señor Jesús Lo envía A cumplir Los mandamientos Porque lo llamó maestro Y que hace un maestro Hacer cumplir la ley Hacer cumplir Los mandamientos Pero como también Lo llamó Dios El señor quiere ir Un poco más allá Porque este hombre Le dicen Maestro Todo esto Lo he guardado Desde mi Juventud Este hombre Es un buen judío Este hombre Es lo que llaman Los judíos Un judío Santo ¿Quién es un judío Santo? Un judío Cumplidor de la ley Y el hombre No le mienta a Jesús Todo esto Lo he cumplido Desde mi juventud Absolutamente Todo Sin embargo El señor Le dice Una cosa Entonces Le dijo Jesús Fijando en él Su mirada Le amó Y le dijo Vea que interesante Este hombre Le dice Señor Yo soy un judío Cumplidor Soy un judío Santo Soy un judío Justo Soy un judío Que me he dedicado A cumplir la ley El señor Lo ve Y lo ama Lo ama Con ternura Lo ama Con misericordia Con compasión Visceralmente Desde dentro El señor Lo ve Y lo ama Y entonces El señor Le dice Una sola cosa Te falta Anda Vende todo Cuanto tienes Y dáselo A los pobres Y tendrás Un tesoro En el cielo Luego Ven Y sígueme El señor En este joven El señor En esta persona Vio el prototipo De un discípulo Y que interesante Esto El señor Lo ve Y lo ama Y después De que el señor Lo ve Y lo ama Lo quiere llamar A su servicio Pero todavía Le falta una cosa Y esta cosa Es El desprendimiento Ve y vende Todo cuanto tienes Y después Sígueme ¿Por qué el señor Lo manda A vender Todo cuanto tiene? ¿Por qué el señor Le pide a este hombre Que vaya Y venda todo Cuando tiene Y se lo reparta A los pobres Para después Seguirle? Porque sencillamente Hay algo que se llama Las opciones fundamentales En la vida Y aunque este hombre Era un hombre Cumplidor de la ley Un hombre Cumplidor de la palabra Este hombre No le había dado El primer lugar A Dios Sino que el primer lugar En su vida Era la riqueza ¿Cuáles son las riquezas? Tal vez algunos Pensarán Que solamente son Las riquezas materiales Sin embargo Yo tenía un amigo En la universidad Que decía Mi papá es tan pobre Tan pobre Tan pobre Que lo único Que tiene es Dinero Hay gente Verdaderamente pobre Que lo único Que tiene es dinero Hay gente Que no tiene amor Ni paz Ni bondad Ni cariño Ni tranquilidad Que no tiene Absolutamente nada Solamente tienen dinero La pobreza No se mide En el nivel monetario La pobreza Verdaderamente Se mide En la capacidad De Dios Que tengamos En el corazón Y cuando nosotros Le damos En nuestro corazón El lugar A otras cosas Y personas Diferentes a Dios Pues el Señor Pues el Señor Jesús En nuestro Dios Es un Dios celoso Y como nuestro Dios Es un Dios celoso Él quiere que verdaderamente Cumplamos el mandamiento Amarás al Señor Tu Dios Sobre todas las cosas Con toda tu alma Con toda tu mente Con todo tu ser Eso es lo que el Señor Quiere Y Dios quiere Que hagamos una Opción fundamental Por Él Que es hacer Una opción fundamental Por Él Que no pongamos Nada por encima De Dios Todo lo que pongamos Por encima de Dios Dios nos lo va a tumbar Yo he visto Muchas veces Personas Ricas Adineradas Monetariamente Que buscan de Dios Y se van a la quiebra Se van a la bancarrota Y yo siempre me había preguntado Pero por qué Señor Cuando una persona adinerada Te busca Lo primero que pierdes Es el dinero Y precisamente por eso Porque Dios No es Y no está En el primer lugar De su vida Y todo lo que ponga Por encima de Dios Dios lo tumba ¿Por qué? Porque debemos amar a Dios Sobre todas las cosas El día que pongamos a Dios En primer lugar En nuestra vida Que cumplamos Verdaderamente Ese mandamiento De amar a Dios Sobre todas las cosas Dios nos va a devolver Hasta cien veces más Como dice el Evangelio De San Marcos En el capítulo 10 Versículo 29 Y 30 Escúcheme muy bien El Señor ve a este joven Lo ama El Señor le dice Ven de todo cuanto tienes Y repártenlo Entre los pobres Y después Ven Y sígueme Le dice El Señor Jesucristo Y así te das Un tesoro En el cielo Pero él Abatido Por estas palabras Se marchó Entristecido Porque tenía Muchos bien ¿Cuál es tu riqueza? ¿Dónde tienes puesto Tu corazón? ¿Cuáles son tus bienes? San Juan Eudes Hablaba de algo Que se llama Los apegos Y San Juan Eudes Decía Ni Dios mismo Tiene que ser un apego Un ejemplo Este brazo Este brazo Del padre Bernardo Está apegado Al padre Bernardo Pero este saco Puede ser un apego Este rosario Puede ser un apego ¿Cuántas veces Le permitimos A cosas externas Que entren en nuestra vida Y se conviertan En apegos Y no las queremos soltar Y el Señor Nos quiere llamar Pero el Señor Ve que todavía Tenemos riquezas Que todavía tenemos apegos Y con esas riquezas Y con esos apegos No podemos entrar En el reino de Dios Y entonces el Señor dice Ve y vende ¿Por qué vende? Porque cuando usted vende Algo ya no le pertenece Ya no es suyo Ya no lo puede reclamar Ve y entrégalo Entonces queremos Seguir al Señor Ay, pero es que yo fumo Te falta una cosa Entrégala Ay, pero es que A mí me gusta mucho el alcohol Te falta una cosa Entrégala Yo quiero seguir al Señor Pero yo soy un fornicado Y un adultero Te falta una cosa Entrégala Ay, yo quiero seguir al Señor Pero es que A mí me gusta esto Aquello Te falta una cosa Ve y véndelo Ve y entrégalo Ve y repártelo Y después Ven y sígueme Está diciendo el Señor Y entonces muchas veces Esos apegos Esas cosas externas Que han entrado en nuestra vida Nos entristecen Porque cuesta mucho dejarlos Y muchas veces Estas riquezas Estos apegos Nos llevan a abandonar A nuestro Señor Y Salvador Jesucristo No queremos entregar Aquello De lo cual nos hemos llenado Para después llenarnos De Dios Sino que queremos Seguir al Señor Con esto Y el Señor Nos lo permite Si me quieres seguir Primero abandona eso Y después sígueme Los discípulos Bien los entristecen Jesús mirando alrededor Dice a los discípulos Qué difícil es Que los que tienen riquezas Ojo con esto Enriquezas No los ricos No riquezas Entren en el reino de Dios Los discípulos Quedaron sorprendidos Al oír estas palabras Mas Jesús tomando de nuevo La palabra Les dijo Hijos Qué difícil es Entrar en el reino de Dios Es no fácil Que un camello entre Por el ojo de una aguja Que un rico entre En el reino de los cielos ¿Por qué un camello Por el ojo de la aguja? El ojo de la aguja Tiene tres connotaciones En la Biblia Primero la aguja Con la que se enhebra El hilo para coser No es ese caso Segundo la aguja Los barcos Cuando llegaban A los puertos Eran amarrados Para atracarlos Para que quedaran quietos Ahí No era el caso Y tercero Era la puerta En Jerusalén Estaba la puerta mayor Y otras puertas pequeñas Que se llamaban Los ojos de la aguja Cuando el camello Venía cargado Abrían la puerta principal Cuando el camello Venía sin carga Abrían las puertas pequeñas Para que el camello Entrara Si el camello Venía cargado No podía entrar Tocaba descargarlo Para poder entrar Eso es lo que nos dice el Señor Descárgate Para que puedas entrar Es más fácil Es más fácil que un camello Entre por el ojo De una aguja No un camello cargado Un camello sin carga Con sus jorobas Ciertamente Porque le pertenecen Son de él Están pegadas Pero no son apegos No con la silla Y con la carga Cuando quería entrar Con carga Tenía que entrar Por la puerta ancha No por la puerta angosta Porque si usted quiere Entrar por la puerta angosta Tiene que descargarse Tiene que abandonar Sus riquezas Tiene que entregarle al Señor Aquello que lo está entristeciendo Aquello que lo está separando Ese pecado Ese hábito malo Que llamamos vicio Eso que lo está separando de Dios Usted tiene que entregárselo a Dios Algunos dirán Como los discípulos Señor Pero es que esto es imposible Entonces ¿Quién se podrá salvar? Pero lo que es imposible Para los hombres Es posible para Dios Porque para Dios Nada Es imposible Pidámosle a Dios A través del corazón De la Virgen María Que nosotros podamos entregarle Esos apegos Que podamos entregarle Esto que nos está separando de él Y que podamos buscar Verdaderamente Su santo amor Su santa voluntad Y que podamos ser Verdaderos discípulos Y misioneros De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ahora mis hermanos y mis hermanas Yo los invito A que hagamos oración Dice el Salmo 111 Versículos 1 y 2 Doy gracias a Dios Doy gracias a Yahvé De todo corazón En la reunión de los justos Y en la comunidad Grandes son las obras de Yahvé Meditadas por todos los que las aman Oremos Señor Quiero vivir el presente Como un verdadero cristiano Siguiendo los mandamientos de Dios Y llegar a la verdadera vida Quiero despegarme de las cosas materiales Y tener más tiempo para ti Señor Quiero vivir el presente Como un verdadero cristiano A través del corazón inmaculado De la Santísima Y de la Purísima Virgen María Amén Hermanos y hermanas Hemos llegado al final de este programa La buena nueva con su servidor El padre Bernardo Moncada Hermanos y hermanas Que lectura tan profunda La que nos ha regalado el Señor hoy Debemos quitarnos todos esos apegos Y como lo podemos hacer A través de un ayuno A través de un sacrificio Ya viene el miércoles de ceniza Y con él inicia la cuaresma En esta cuaresma Ofrezcámosle algo al Señor Aquello que nos guste Aquello que no hemos podido despegarnos Entréguémoslo al Señor Para que Él nos dé la fuerza De poder seguirlo Sin ningún inconveniente Sin ninguna riqueza Sin ningún apego Que nos separe de Él Hagámoslo A través del corazón de la Virgen María Hemos llegado al final De este programa Y yo no me quiero ir Sin recordarle Las dos cosas que les he venido Recordando siempre Hermanos por favor Ayúdenme a evangelizar ¿Y cómo puedo hacerlo Padre? Se preguntarán ustedes Hermanos Hay cinco pasitos fundamentales Que debemos hacer Primero suscríbase a mi canal de YouTube Si usted es nuevo No se ha suscrito Suscríbase Active la campanita Para cada vez que el Padre Bernardo Suba un programa Usted se entere Y sea el primero en que lo vea ¿Por qué es necesario suscribirse? Estamos caminando Hacia el millón de suscriptores Y necesitamos de su suscripción Segundo Reproduzca los videos Reproduzca los videos Si les gusta Si les gusta A él me gusta Guárdelos Y compártalos Con sus familiares Y con sus amigos Y la segunda cosa Que les quiero recordar Es la campaña Un dólar Para la evangelización Hermanos Queremos grabar Una película católica Y necesitamos de su colaboración De su ayuda Si los más de 119 mil Suscriptores que tenemos En este canal Donaran un dólar en la vida Podríamos llegar a realizar Esta gran película Llevar a Jesús Hasta la sala de cine Gracias mis hermanos Por su oración Y por su caridad Para conmigo Ahora Yo los invito A que nos preparemos Para recibir La santa Y la verdadera bendición El Señor esté con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén